¡Rompiendo barreras! De la tierra a la ciudad. Estás en Vientos, noticias que vuelan. El programa con información, historias y opiniones para ti. La pandemia trajo consigo retos a la salud mental que nunca imaginamos enfrentar. Pero para las personas que viven en comunidades indígenas, estos desafíos se viven al doble. Y para las y los jóvenes, la dificultad es aún mayor. Fabián vive en la Reinsar, Chiapas. Y nos cuenta su experiencia personal, donde nos habla sobre sus emociones, sentimientos y necesidades. Así como de las personas y pasiones que le motivan para sentirse mejor. Hace un año que no toco el micrófono. Y pues hoy estoy aquí, gracias a ustedes. Y pues que le pongan la pista. Ya. Una historia más. De un niño, que conoció las cosas de la calle. Inicio, el 2, en el 2, en el año, 2-0-1-4. Es una triste realidad, que muchos la vivimos los que salen en la calle. Es una triste realidad, lo que pasa es en la calle. No tienes a nadie, estás solo en una maldita oscuridad. No puedes llorarle más, mucho menos a papá. Ni quien pedirle ya favor, ya ni quien crees. Dirle ya perdón por todos tus errores. Mi nombre es Fabián. Me conocen como Chato. Mis papás me dicen, oye, ¿por qué estudias? No vas a servir. ¿Por qué le echas ganas? No vas a servir, no sacas buenas notas. Solo andas de vago, no tienes futuro. Y eso me hace, como, ¿por qué voy a estudiar? Si mi propia familia cree eso de mí. Sí, cuando realmente yo pensé que la familia te iba a echar la mano. Cuando pensé que la familia te iba a apoyar, te iba a motivar. Pero me equivoqué en eso. Salí de la secundaria y ya no me volví a inscribir en lo que es la prepa. Y pues dije, el otro año entraré. Pero en el transcurso de esto, pues, vino lo que es la pandemia. Todos estuvimos, bueno, un poco encerrados, aunque sí trabajamos. Pero sin amigos, sin nadie me sentía solo. No hay nadie quien te escuche. No hay nadie quien contarle lo que has pasado o qué sentiste esta tarde o cómo te fue. O todo eso. Todo se había acabado. No había personas que te preguntaran, hey, ¿cómo estás? Nada. Simplemente te levantabas y te sentías solo. Nunca voy a ser mejor. Nunca podré hacer nada. ¿Para qué le echo ganas? Ya no quiero hacer nada. Ni estudiar. Ni hacer nada. Simplemente ya no quiero estar aquí. Hablemos ya más directo. Hay que mencionar muchas cosas. Sé que yo hoy estoy en el vacío. Pero ahora vengo a decirte que tú también puedes. Aunque tengas una, una edad muy pequeña. Tienes ya que madurar pa' lograr tus sueños. Me apoya mucho mi hermana. Ella me inscribió en la escuela. Porque no tengo la mayoría de edad. No me pude inscribir yo solo. Ella me motiva a seguir. Y pues también es una motivación para ella. Ella me dice, oye, échale ganas. Tú vales mucho. Tú puedes. Me quisiera dedicar a la música. Porque ahí pues expreso muchas cosas. Expreso lo que siento. Pero cuando las personas que quiero me dicen, oye, eso no tiene futuro. Me detiene, ¿no? Y dejo de escribir, o dejo de rimar, o dejo de improvisar. Pero es algo como que también lo quiero. Es quién quiero ser. ¿Y por qué lo quiero hacer? Demostrarle a las personas que realmente se equivocaron. Con sus palabras, con sus críticas. Con los rechazos que me dieron. Con sus burlas, sus insultos. Eso me motiva a seguir. Y cada día sonreirle a la vida. Porque tengo una meta, un sueño. Hay personas que les prometí que yo iba a salir adelante. Y eso haré. Trabajaré en mí mismo. Y trabajaré en mis metas. Y ya no volveré a caer donde me ha costado mucho salir. Me motivaría mucho a seguir. Un abrazo, un ánimo, que alguien me escuchara. Y que me dijera, si se puede. O que un día tu papá te diga, lo estás haciendo bien. Échale ganas. Sería una motivación, pero de las motivaciones que va a seguir. Sería de lo mejor. Mi sueño es terminar mis estudios. Tener un título o un trabajo. Me gustaría que muchos escucharan mi música o que los ayudaran. Porque hay muchos que se sienten casi identificados a mi soledad. No hay nadie. Aunque hay muchos que no lo van a entender. Porque no todos vivimos en una misma casa. No vivimos en un mismo lugar. Y no nos tratan todos de la misma manera. Que todos los que vivan en serán de la raiza. Que griten ya su nombre, serán de la raiza. Los que ya se sienten orgullosos de nacer en este gran lugar. Hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que llorarle. Me siento inspirado por mi pueblo. Orgulloso por donde nací, donde crecí. Muy tranquilo, buenos paisajes. Está hermoso mi pueblo. Desde que nacemos, todas y todos tenemos derecho a un nombre y una identidad. Pero, ¿qué pasa si el gobierno de tu país no se entera acerca de tu nacimiento? Todas las personas tenemos derecho a la identidad. Es decir, tenemos derecho a tener nombre y apellidos. A conocer a nuestra madre y padre. Y también a contar con una nacionalidad. Para ejercer nuestro derecho a la identidad, debemos ser inscritos en el registro civil, ya sea por mamá, papá o una autoridad. Ahí se asentará en un acta de nacimiento, nuestro nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género, nacionalidad y los nombres de la madre y del padre. Si no estamos inscritos en el registro civil, es como si no existiéramos ante los ojos del país. En México hay al menos un millón de personas que no tienen acta de nacimiento. Esto es, que no están ejerciendo su derecho a la identidad. De ellas, más de 6.000 personas son niñas, niños o adolescentes. Cuando tenemos nuestro nombre registrado ante el Estado, de inmediato se abren las puertas a otros derechos, como es atención a nuestra salud, el derecho de ser inscritos en una escuela y también el derecho a contar con protección. Recordemos, contar con nuestra acta de nacimiento es el primer paso para tener una vida plena de derechos. Mariana, de Puebla, está consciente de que niñas, niños y adolescentes tenemos derechos. Sin embargo, también sabe que no se están haciendo valer de la misma forma para todas y todos. Vamos a conocerla. Los derechos de los niños son leyes y normas que se deben de seguir para que los niños puedan vivir en paz y plenamente bien. En la escuela hay pláticas, a veces llegan personas y nos explican sobre derechos de los niños y para qué nos sirven. Para mí los derechos más importantes son el derecho a la vida, a la educación, a la salud y a tener una familia. Los derechos que siento yo que no son respetados son el de la educación, porque muchos niños no estudian y deben de trabajar. Y también otro derecho que no he respetado es el de la salud. Hay muchas veces que no nos viendan el mejor servicio para poder tener salud. Yo creo que deberíamos, los adultos, aprender a saber que los niños también merecemos ser respetados y que tenemos que dar más pláticas hacia los adultos para saber que nosotros lo necesitamos. Los niños deben de saber que tienen derechos para así poder exigirlos. Imagina tener que abandonar tu hogar en la sierra, los sonidos de los animales y la libertad del campo por tener que trabajar en la ciudad. Esa es la realidad de muchas familias, como las provenientes de las comunidades de Huixárika. Briseida se ha mudado junto con su familia a la capital de Zacatecas y a pesar de que el cambio ha traído algunos beneficios importantes, no deja de pensar en su hogar y en su cultura huixárika, misma que comparte gracias a su trabajo artesanal y sus relatos. San Andrés, Tuapurie, Cajones, San Miguel, Santa Bárbara. Buen peaceful love. Soy de Pueblo Nuevo 2, Nutella, Makúheka, y en el estado de Jalisco. Esa comunidad es de la sierra y yo vivía ahí y había, pues, había muchos animales como gallinas, burros, caballos. eran los más conocidos de ahí, perros, gatos y pues los que vivían en el bosque los animales eran venados me gustaba ahí porque había bonitos paisajes casi todo era verde ahí y vivíamos tranquilos los animales y las plantas cuando yo vi que las cosas eran diferentes pues lo que pensé era que era otro mundo y al poco tiempo ya extrañaba la sierra porque me gustaría que yo me gustaba ya, porque yo me gustaba pero yo me gustaba y me gustaba como yo me gustaba para que el caldo me gustaba como yo me gustaba está rica no me haya capa lechina que está pudo lo que sí me gusta vivir en la ciudad es que con mis papás y también estudiar estudiar aquí en la ciudad y pues como allá en la sierra no había tantos estudios y pues aquí hay muchas oportunidades de estudiar en ello me pedí a cuba y te voy a rita trabajo vi tomate y no dirijar y tan neta mune peca taine en el que en el nivar o maté tan tanaya coca que es fue la montaña ya que te tanaya coca y vacaciones de putara que va a múta múta nena matari arique tu tibé viate ya te de úta cacate castari tu títu a ya que múta tainé tutar el tepe ya que múta remita neta los mató como muy el día de hoy. El día de hoy es que nosotros estamos a tener un buen trabajo para nosotros. La artesanía es nuestro modo de trabajar en la ciudad. A mí me enseñaron a hacer esas artesanías. La que me enseñó fue mi mamá y mi papá. Los materiales que nosotros usamos para las artesanías son hilo, aguja para chaquira, y los símbolos que ponemos son los venados, el águila, el peyote. Es algo sagrado para nosotros porque hacer eso casi no todos lo saben hacer. A mí me gusta hacer las artesanías porque me distraigo un poco y aprendo a hacer más cosas como las artesanías. Reconocer tus poderes y saber usarlos. Romper barreras y encontrar la manera de llevar contigo tu cultura a donde vayas. Son formas en las que niñas, niños y adolescentes afrontan la vida con fuerza y valor. Espero que te hayan gustado mucho las notas que vimos el día de hoy. Te invito a que visites nuestra página de Facebook, donde conocerás historias iguales o más interesantes todavía. Y aunque por ahora debo despedirme, no lo olvides, nos vemos la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.